La organización internacional Human Rights Watch presentó su informe mundial 2023 sobre los derechos humanos en el mundo, un análisis anual que año con año da a conocer Human Rights Watch. ¿Qué observaron en México esta organización internacional? Vamos a ver algunos de los puntos que se presentan en este informe. Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos. México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Desde enero hasta septiembre del 2022, 15 periodistas fueron asesinados. En el tema de desapariciones destaca miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 36 mil personas desaparecieron desde que López Obrador asumió la presidencia. También están dando a conocer que fuerzas militares adquirieron un software de espionaje Pegasus que lo habían usado para espiar de forma ilegal a defensores de derechos humanos, periodistas y políticos. También está destacando Human Rights Watch que el presidente López Obrador ha intensificado los esfuerzos para evitar que los migrantes logren cruzar a territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Al final sí se construyó un muro con 30 mil soldados mexicanos que están dedicados a acosar migrantes. México, dice este informe, detuvo a más de 307 mil migrantes en el año 2021. La cifra más alta desde que hay registro. Los centros de detención migratoria están sobrepoblados y en condiciones insalubres. Los niveles de violencia han aumentado. Con la presidencia de López Obrador, picos históricos con López Obrador también se destaca en este informe. Y los abusos militares también han crecido en el gobierno de López Obrador. Desde el año 2018, el número de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Ejército y la Guardia Nacional han registrado un aumento constante. En el 2021, la Comisión recibió 940 denuncias de este tipo. La mayor cifra en ocho años. Esto es lo que está presentando la organización Human Rights Watch y que ocasionó verdadera molestia al presidente Andrés Manuel López Obrador que calificó este estudio como politiquería. Que es un esfuerzo colonialista y de control de los Estados Unidos de Norteamérica que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Son unos mentirosos, según el presidente. Es que no es cierto que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que su naturaleza no quieren abandonar. La doctrina monro y antes, el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar. Entonces, se creen el gobierno del mundo. Se asumen como el gobierno del mundo. Y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos. Gracias.